Ilusiones que abrazan mi vida otra vez Y que vuelven a darme la felicidad Piedra a piedra levanto el castillo de pie Y paso a paso voy amando Todavía Dios hace milagros Y que me importa mi pasión y compasión Yo solo aspiro darte abrigo Déjame mi obra en el camino con tal de amarte yo Que voy a adorarte yo Que voy a adorarte Y cuando sientas miedo piensa ¿Quién te abrazaré? ¿Quién te besaré? Y cuando tú no te desmargas Yo te abrazaré Yo te besaré Y yo tanto te esperaba Y a lo largo del camino Dijo Dios que yo te amaba No me vayas a sufrir Coge en mi vivo y deja el show Te amo en torre mi pasión así Y tú en sí la solfa a mi alrededor Y tú en sí la solfa a mi alrededor Coge en mí la solfa a mi alrededor Y dame el alma Y tú en sí la solfa a mi alrededor Lo que le dicen Francisco Franco Y Wilber Fernández ¡Opa! Luis Alberto y Sebastián Juárez Los hijos de los padres Jorge Pantaniel Y el doctor Edison Corozco Mejía ¡Tiene con la formulita! Con un nombre De pilas Empieza a crecer Son los genes Enlaces de continuidad Yo no entiendo ¿Por qué tanto apego? ¿Por qué? Si ella no es sangre De mi sangre No me canto el Pero al revés Nunca me canto Sin dolor Y sin adiós Tu amanecer Es tan pristino Y un corazón Que ama infinito Es la que aparte yo Que voy a adorarte yo Que voy a adorarte Dice tu novio Está pa' acá Que no siento hambre Que no siento sed Principalísima en mi vida Que después de ti Viene la pared Y tanto la amaba Que ni el sol Me calentaba Porque un corazón Vencido Solo siente Al ser que ama No me vayas A hacer resumbrir Oje en mi vivo Y déjame el show Que amo en torre Mi paso nací Y tú en sí La solfa a mi alrededor Y dame el alma No me vayas No me vayas Gracias.